¡Suscríbete al canal! Espero que esta serie os guste, he decidido cambiar un poquito por eso, el modo de los gameplays, así que ya el modo de WF3 me aburría un poco ya grabarlo, y bueno, he decidido postraeros este videojuego y espero que os guste también, y bueno, si veo que la reacción es buena ante este nuevo gameplay, pues la verdad que lo seguiré subiendo, espero que os mola chicos, vale? Y bueno, una vez más agradecer a todos mis suscriptores y seguidores, tanto en Twitter como en Youtube, pero bueno, estoy muy contento de verdad, y ya pasamos la barrera de los 150 y de todo, bueno, le camino a los 175 ya, estoy muy contento con vosotros chicos, madre mía, vaya triple de Westbrook señores, impresionante, que jugador es brutal, a mi me encanta Westbrook, bueno, vamos a comentar un poquito lo de este partidito que vamos a estar jugando aquí, vale? Estoy jugando con un equipo yo que tengo a Carmelo Anthony, vale? A Rashid Westbrook, Howard, Derrick Rose y Kobe Bryant, no me deja ninguno, creo que si, esos 5, vale? Así que bueno, vamos a ver que tal, espero que os mola, es un partido brutal, es que el Carmelo Anthony es un tirador espectacular, macho, es que es acojonante, yo me he obligado a la cantidad de triples que meto. Escandaloso, coge el rebote del tío, coge el delante, delante de Howard, es un tío, grandón, me he robado algo, sale fuera, mira que vacilada, uuuhu, Menos triplitos, menos triplitos señores, brutal, Howard, Howard sale un poquillo, sale, a ver si la monta, jode con el Dwayne Wade, macho, todo lo mete el tío, todo lo mete, Carmelo, Carmelo Anthony, Carmelo Anthony entra y bandejita ahí dentro, señores, vayas, a parte de las olimpiadas que hizo en los Estados Unidos, que fue brutal, brutal, es, un tirador de 3, impresionante, cuando se tira desde el de cualquier lado tira, cabrón de él, es buenísimo, tío, a ver si tiene narices de entrar, a ver si tiene narices de entrar, a ver si tiene narices de entrar, deron williams, voy a jugar ato también, el equipo contrae muy bueno, tiene a, a Dwayne Wade, Lebron James, quien más tiene, deron williams, a quien más, a Duran creo que tiene, y a Chris Paul, si no me equivoco, fíjate que triplito, dios mío, bueno, triplito que aquí los puntos valen, valen dobles, o sea, los puntos dobles, de 2, en vez de 3, de 2, ya que no son males de 1, vaya, vaya, me da carastita ahí que he venido, dios mío, 10-5, que ya sabes, que el que llega a 21, pues, pues gana este partidito, gana, y vamos a ver, Chris Paul, Chris Paul es un pase, cojono, y vaya robo ahí de balón, vaya robo, y se pone Anthony, se pone Anthony, y madre mía, guau, era mucho, ya sé, Anthony metía, es el triple muchísimo, viva, sería escandaloso, no tengo narices de entrar, eh, Dwayne Wade, tirada, rebote, le coge un viejo guard, ahí, rebote, mire, mire, ahí está Westbrook, Westbrook, y puntito para adentro, venga, ya se te vea ese palmeo que has hecho, a ver, no lleva bandejita, vale, y a LeBron James, luego sienta LeBron James, vamos a activar el tío, Jerome Williams, y te la quita, pero Howard, tío, o sea, está Howard delante de Durant, y Howard cuando da el rebote no salta, pero que es eso, tío, Eric Rose, que es que es brutal, vaya muñeca, pero lo habéis visto, que gana esto, por favor, es que es una muñeca, es que es, sencillamente increíble, es un jugador que me encanta, pero me encanta totalmente, Bryant, vaya pase, he metido Bryant ahí, y sin mirar, y otra ganastita de Raziel Weaver, madre mía, a ver, os habéis quedado con el pase de Bryant sin mirar ahí, ha sido, es posponante, sinceramente, vamos a ver, 15-6, este partido, parece que ya está, no queda mucho, apenas faltan 6 puntitos, bien, fijaros, Westbrook está, que se sale el tío, ¿dónde va a entrar tú, Jerome Williams? Jerome Williams, un base cojonudo también el tío, no, ese no entra, bien, ahí, Carmelo Anthony, Howard con el balón, Howard subiendo el balón, vaya pase a Bryant, vaya pase de Bryant, la perdí, la perdí, la perdí, hay que bajar a la tapón, y tapona a Bryant, tapona el, ¡uh! ¡guera tapón, madre mía, espectacular! ¡Sí señor! Eso es un tapón brutal, Howard pasa atrás, Brasil-Westbrook, tira de uno, no, no ha entrado, ¡madre mía, Howard, pero vaya rebote! Caza el rebote y engancha el balón, y madre mía, destroza la canasta el tío, ¡fuf! Brutazo, finalmente espectacular, vaya pase, me tío ahí, el Jerome Williams, ¡fuf! Vaya tapón de Bryant cuando estaba el balón, entrado casi, Anthony, Anthony de 3, se ha quedado corto ese balón, se ha quedado un poquito corto, te trata de poner que el Durán la mete, el Durán la mete el balón, le ha metido el pavo, a ver, muy bueno, el Durán es muy bueno, para mí es uno de los mejores jugadores que era el de la NG, al mismo cual es el Blue J, está bien, Howard, Bryant, Westbrook, Derrick Rose, Westbrook, Bryant de 3, ¡uuh! se va fuera, oye, la ha machacado Howard ahí, Anthony, Anthony de tira, ¡ah! no queda corto, el rebote lo ha cogido Wade, vamos a ver, Chris Paul, ese pazo base, vamos a ver, tiene narices de echar, a ver, tiene narices de echar, tío, Blue Wade, vaya, va se la ha metido ahí, y la roba Howard, la roba Howard, ¡ojo, ojo que va, ojo que va! ¡vaya mate señores, ¡vaya mate, por favor, que mate del Derrick Rose! ¡uuh! brutal, sencillamente, increíble, un 10-10-7, vaya paliza, vaya paliza, que expliéndole, de 10, Bryan, está James con Bryan, vale, tiro el James, limpia, ¡oh! como tira el pavo, espectacular, espectacular, ahí está, Westbrook, más saca Westbrook, ¡uh! madre mía, que brutalidad, Dios mío, increíble, increíble, Russell Westbrook, parece como una especie, como de molinillo en el aire, ¿habías visto? ¡cojo nuevo tío! La leche, la leche, Westbrook es brutal, me encanta, tío, me he jugado, Bryan con James, Bryan con James, solamente quedan, tres puntitos para ganar hoy, Carmelo Anthony con Durant, cabrón, Durant, voy a intentar que la última gana, está la meta de Anthony de triple, así que vamos a ver, ahí va Westbrook, otra B, velocidad, bandejita, y para adentro, madre mía, pues nada chicos, ya estamos llegando al final de este gameplay, ¿vale? espero que os haya gustado, ¿vale? ya sabéis, likes, y favoritos, y nada, aquí os dejo con el, el final de este partidito, así que bueno, te voy a quedar un, un par de minutitos, un minutito queda más o menos, nada chicos, espero que os haya gustado, disfrutéis con el gameplay, como lo he disfrutado yo, y nada, muchas gracias por el apoyo chicos, y bueno, nos vemos en el, en el siguiente gameplay, ¿vale? así que nada, os mando un saludo, ya sabéis, hasta la vista chicos, chao chao, voy a comentar, voy a comentar la última jugada, porque veo que al final van a tener un triple, aquí, aquí va a venir la jugada, la jugada del triple, la jugada del triple, es aquí, esta es la jugada del triple de Carmero, o no, va a buscar el triple de Carmero Anthony, va a buscar el triple de Carmero Anthony, ahí está, se ha quedado fuera, fuera, no, 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 me ha faltado, me ha faltado una, o sea, me lo tiene que meter el triple por Anir, porque es el mejor jugador del partido, sin duda, corre así pues, tapona, 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 coge el rebote, coge el rebote, ahí está, ahí va Carmero, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el triple, sencillamente brutal, brutal, bueno chicos, espero que os haya gustado, así que nos vemos en el próximo gameplay, chao, chao,